Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Hoy día, en toda la Iglesia, también donde cada uno de nosotros esté, celebramos, miramos a María. Porque hoy nos queremos fijar sobre todo en esa visita que hace ella a su prima Santa Isabel. Va María del norte, de Galilea, uno podría decir así como bajando en el mapa, si uno dijera que el sur está hacia abajo, va hacia el sur, aunque en verdad va subiendo en altitud, hacia Judea, a las montañas. Lo cuenta San Lucas, dice, en aquellos días, María se levantó y se puso en camino, deprisa, hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó, Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Porque, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que se le ha dicho de parte del Señor, se cumplirá. Así, en unas cuantas oraciones, en unas cuantas frases, San Lucas nos sitúa en la escena, en este momento de cariño, de servicio de la Virgen, de alegría tan profunda para Isabel. Es María la que va hacia Isabel, la que se pone en camino, la que hace el esfuerzo. Pero no es sólo María, porque con ella, en ella, va el Señor. Ahora que queremos estos minutos, estos diez minutos, conversar con Jesús, contigo, Señor, cada uno de nosotros nos referimos así, al Señor, con el corazón, hablando contigo, Jesús. Bueno, va María a Judea, va María hacia las montañas, subiendo, con esfuerzo, pero va María siempre con Jesús, con Jesús dentro. Y Juan se llena de alegría, se llena también del Espíritu Santo, por la presencia del Verbo hecho carne. Y a través de ese encenderse de Juan, que todavía no nace, se enciende también Isabel. Cuando llega así, Jesús, llega con Él, el amor infinito de Dios, el Espíritu Santo también. Y con ellos el gozo, la alegría, que aquí se manifiesta así, de esta manera tan bonita, tan familiar también. Qué fácil es, seguramente, imaginarnos esto, rezando. Qué fácil pedirle tantas cosas a la Virgen, a Jesús. Por ejemplo, decirle, madre mía, yo quisiera, igual que tú, llevar ahí donde voy, alegría. Porque yo lleve conmigo siempre a Jesús. Ayúdame, madre mía, se lo podemos decir ahora, díselo tú, quizás ahora rezando. Yo se lo digo en voz alta. Cada uno de nosotros así, con el corazón. Madre mía, Virgen María, que yo lleve siempre a Jesús. Que yo muestre siempre a Jesús. Porque quiero llevar alegría a las personas con las que me encuentro. Con cualquiera. Por supuesto, en primer lugar, con mi familia. Con las personas con las que vivo, con las personas con las que más de cerca trabajo. Pero también con una persona que me encuentro así, que parece aleatoriamente, en el metro o bajando de un bus. Aleatoriamente, nada, en verdad. Casualidades, ninguna. Por eso yo quiero llevar siempre conmigo a Jesús. Con mis limitaciones, con mis imperfecciones. Pero si se lo pedimos a María, si se lo pedimos a Jesús, Señor, que yo sea capaz de mostrarte con mis limitaciones, con mis defectos. Pero también con mi buen humor. Con el, bueno, decir, echamos para adelante. Qué fácil es pedirle esto a la Virgen ahora. Qué fácil también es pedirle quizá a Santa Isabel o a San Juan Bautista, que también están en el cielo, pedirle, ayúdenme. Yo también quisiera reconocer con más frecuencia la presencia de Jesús. Y quizá ahora mismo, no sé, yendo de un lugar a otro, quizá hoy mismo, o quizá nos acordamos de ayer. Momentos en los que he pasado tan cerca, tan cerca de Jesús, realmente presente en un sagrario. Al pasar frente a una iglesia, caminando por la calle, o... Y he pasado un poco de largo. Por eso le podemos pedir también a Santa Isabel, a San Juan. Yo quisiera tener esta como sintonía en el corazón, en el alma, de que cuando pase por donde está Jesús, también me remueva. También eso me sirva para estar contento, para conectar más con Dios. Isabel también, no sé, llena de alegría su casa, con este saludo a la Virgen. Le dice, en verdad es un saludo de prima, prima agradecida, cariñosa, a María que viene a su encuentro y la acoge y la recibe. Y le dice estas palabras tan bonitas, que nosotros recogemos, seguramente hoy también ya las hemos rezado alguna vez, el Ave María. Mira, qué ganas, pidamos hacerlo a Santa Isabel, qué ganas, Isabel, de ser como tú, de ser capaz de decirle cosas así, cosas bonitas a la Virgen. Nosotros repetimos palabras de Isabel, ella las dijo desde su corazón, las, por decirlo así, las improvisó. Era oración suya, personalísima, como la que estamos haciendo nosotros ahora. Qué bueno es que recemos muchas veces a la Virgen con las palabras del Ave María. Pero mejor todavía si tenemos el espíritu del Ave María, es decir, el poner el corazón cuando hablamos con la Virgen. A veces usando esas palabras que nos ayudan, pero otras veces poniendo nuestras propias palabras. Ahora mismo le podemos decir alguna cosa a la Virgen, alguna cosa inédita, inaudita, en el sentido de que nunca ha sido escuchada antes. ¿Por qué no tratar de rezar así a la Virgen? ¿Por qué no tratar de rezar así a Jesús? Y al hacer una genuflexión, por ejemplo, un saludo cariñoso, lleno de fe, de rezar con el cuerpo también. Qué ganas también, como han hecho tantos santos, de decir al Señor algo con el corazón, pero algo mío, algo personal, como Isabel. San Juan Bautista, por decirlo así, reza a su manera también, reza, no sé, saltando. Es un niño que todavía no nace, no tiene voz. Y sin embargo él que va a ser la voz del Señor en el desierto, la voz que clama, preparando el camino del Señor, esa voz que todavía no tiene voz, porque todavía no nace. Pero la voz que es Juan, ya se manifiesta, ya como puede, salta, se mueve, transmite. Y quizá, quizá hoy también para mí sea eso lo que el Señor espera, quizá son palabras las que espera el Señor de mí. Quizás, ¿no? Quizás son gestos, quizás es moverme lo que puedo, del modo en que puedo. Y estoy ayudando, estoy siendo como Juan, estoy honrando al Señor, estoy despertando a mi alrededor el estar atentos a que viene el Señor, a que viene Jesús, como siempre, dentro de la mano de Santa María. El Papa Juan Pablo II, en la última encíclica que escribió, Iglesia de Eucaristía, él también se fijaba en esta escena, este segundo misterio gozoso del Rosario. Él también se fijaba, decía, María ha anticipado también en el misterio de la encarnación la fe eucarística de la Iglesia. Y cuando en la visitación lleva en su seno al verbo hecho carne, se convierte, de algún modo, en tabernáculo, en sagrario, el primer tabernáculo de la historia, donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel, como irradiando su luz a través de los ojos y la voz de María. Eso queremos ser también nosotros, hoy día. Queremos ser, quizás, como María, irradiar la luz de Jesús. Quizás queremos ser como Isabel y darnos cuenta de la presencia del Señor en tantos sagrarios, en tantos sagrarios que se parecen tanto a María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.